Aquí está Chile, van a jugar las marcianitas, van a disputar el quinto lugar, van a enfrentar a Colombia. Tanto Catalina Flores como Francisca Donoso con 11 goles en este Mundial como goleadoras, seguida también de Adriana de la Brasil. Se va a puertas, ahí está Francisca, penal, hay penal, hubo patín, hay penal para Chile. Urrea y la posibilidad de aumentar la cuenta, Urrea, Giraldo, le salió muy al centro el remate a Fernanda. Donoso, Donoso, hay penal nuevamente, hay penal, la falta fue de Bedoya. La vio el árbitro desde la otra posición. Aquí está. ¡Gol! ¡Chileno! La goleadora del Mundial, Francisca Donoso. Cuando puertas jugó atrás, apareció rápida para meterle a Stick. Bocha arrasante. No llegó Giraldo. Está ganando Chile. Chile 1. La va a recuperar Catalina Flores y se va nomás. Acá está la cata. No pudo acomodarse. Se lo impidió al sate, la levantó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Chileno! ¡Catalina Flores! Jugada personal, jugada individual. No pudo primero. Se reacomodó después, la levantó. Atajó Giraldo. Insistió para abajo. Es el segundo de Chile. Chile le está ganando a Colombia por 2 a 0. Chile 2. Colombia 0. Carolina Zúñiga se va a la espigada número 2 de Chile. Puede darle al arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Chileno! ¡Carolina Zúñiga! Me parece que no había convertido en todo el torneo. Y hoy cuando Chile está disputando el quinto lugar, pone el tercero. Después hay falta de la chilena. 10 segundos para el final. Esta es al sate. Al sate. La pasó nomás. Ya cuenta el público. 4, 3. Vaga este. Está Donoso. Terminó. 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 Terminó el partido. Chile le acaba de ganar a Colombia por 3 a 0. Y se queda con el quinto lugar. Con la quinta posición del campeonato. Pese a que tenemos mucha tristeza por no haber logrado el objetivo ideal. Que era llegar por lo menos a la final a tener medalla. Creo que hicimos un campeonato bastante correcto. Perdimos un partido de los 6. Yo le hablo con una campaña bastante positiva. Pero bueno. Felices. Porque logramos nuestro segundo objetivo. Quizás no el ideal. Pero el real. Y el real es esto. Actualmente somos quintas del mundo. Y estamos bastante contentas con lo que hicimos acá en Iquique. Y la verdad es que cada vez que se hace un torneo internacional. Un mundial acá en Chile. Esto se prende. Y se prende mucho. Porque el hockey patín tiene la posibilidad de ganar partidos internacionales. Como lo que hemos demostrado. Hemos cerrado este mundial con dos triunfos. Es difícil. Porque yo se los comuniqué a todo el mundo. Esto no es fácil. De repente muchas veces dicen. No, ser campeón. Y hay que ser campeón de nuevo. No. No es fácil. Argentina ayer quedó eliminada. Y obviamente todos sufren la opción de no quedar dentro del primer lugar.